Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer y hoy vamos a realizar el en vivo para que conozca nuestra colleretera Cover Pro 2000 CPX. Todo lo que vamos a aprender acá sirve para el modelo anterior a la 2000 CPX, que es la 1000 CPX. Así que cualquier tip o todo lo que nombremos acá sirve para ambas collereteras, no hay nigerencia. Ahora vamos a esperar unos minutos mientras empiezan a conectar para que comencemos a conocer nuestra colleretera. Y recuerden ir dejando sus comentarios de lo que quieren aprender, de las dudas que tienen, de todo lo que necesitan saber de la colleretera. Dejen sus comentarios ahí y después nosotros vamos a ir respondiendo o vamos a ir haciendo nuevos videos con todas sus consultas, con todas las dudas que tengan, con todo lo que les podemos ayudar. Vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando porque lo que vamos a aprender acá es súper importante para que le den un buen uso a su colleretera. Porque siempre acá, después que se compran una colleretera, siempre tienen dificultad porque las puntadas se les saltan, porque a veces se les quebra la aguja, la puntada no les queda bien, la tensión del hilo les queda mal y a veces son por simples detalles porque no conocemos nuestra máquina. Entonces ahora para comenzar vamos a empezar a conocer nuestra máquina. Siempre, independientemente de la máquina que tengan, necesitamos conocer nuestra máquina, cada parte y cada pieza para lo que sirve, porque si no lo sabemos no le vamos a dar el uso correcto a ella. Así que yo le damos, entonces vamos a comenzar a conocer nuestra colleretera. Lo primero que debemos saber es para qué nos sirve la colleretera. La generalmente para dar terminaciones profesionales a nuestras prendas. La ocupamos mayoritariamente para prendas deportivas, para hacer lencería, para todo ese tipo de confección y para dar las terminaciones más profesionales a nuestras prendas. Hacer dobladillos y algo importante que deben saber y que nos llegan muchas dudas acá es cuál es la diferencia entre una colleretera y una overlock. O una tapa costura también, se le conoce también como tapa costura. Pero existe una gran diferencia entre una colleretera y una overlock. La overlock en sí es para armar una prenda completa, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos esta prenda, que es una calza. Toda la prenda fue unida o confeccionada con una overlock. Como ustedes lo pueden ver acá, todo su interior está hecho o todas las piezas están armadas con una overlock y la costura final, que es el dobladillo que tiene acá esta calza, fue hecha con la colleretera, ¿ya? Le damos las terminaciones más profesionales más profesionales a nuestras prendas con la colleretera. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre una colleretera y una overlock. y ahora vamos a seguir y vamos a conocer nuestra colleretera. Vamos a dar vuelta un poco, que se logre ver. Esta pieza que tenemos acá es el porta hilos. En nuestra colleretera ocupamos cuatro hilos, ¿ya? Entonces, esta pieza que tenemos acá es nuestro porta hilos. Después les voy a enseñar cómo la enhebramos también, pero para que lo conozcan y que esté siempre lo más arriba posible. Y vamos a mostrar cómo se ponen los hilos de forma correcta. Eso es súper importante. Por acá, por el costado, tenemos estas tres piezas, ¿ya? Esta es el volante que nosotros, al presionar el pedal, gira y se mueve. Siempre va a girar hacia nosotros. Nunca muevan el volante hacia el sentido contrario, porque podemos dañar nuestra máquina, tanto una colleretera como cualquier otra máquina, como la máquina de coser, la overlock. Nunca el volante se gira en sentido contrario, ¿ya? La pieza que tenemos acá es el largo de puntada. Y el largo de puntada tenemos desde uno hasta cuatro. El largo de puntada en la colleretera funciona tal cual en una máquina de coser, pero en la colleretera el largo de puntada es fundamental a la hora del tipo de tela que vamos a coser en ella. Por ejemplo, si vamos a coser una tela que es muy delgadita, como por ejemplo este encaje elasticado, o estas telas que son muy delgadas, muy finas, siempre el largo de puntada tiene que ser menor, entre uno y dos, para que la colleretera, o perdón, para que la puntada no se salte, porque estas telas son más delicadas de coser, de confeccionar. Y así sucesivamente vamos aumentando el largo de puntada según el grosor de la tela o el tipo de tela. Por ejemplo, si tenemos una tela que ya es, no sé, una tela que se ocupa mucho en ropa deportiva, es el jersey, que es una tela más bien delgada, de un grosor medio o delgado, lo podemos hacer entre dos, dos coma cinco o tres. O si tenemos otra tela que también ocupamos mucho, es la laicra dupont, que la ocupamos para hacer trajes de baño, el largo de puntada también lo podemos dejar en tres. Pero si ya nos saltamos a telas más gruesas, como por ejemplo una franela, en este caso acá tenemos una franela cardá, que es más gruesa, o un polar, que también confeccionamos muchas prendas en polar, prendas deportivas, ropa de colegio. Por ejemplo, la puntada tiene que ser más larga para que la máquina tenga mejor fluidez al ir cosiendo. Eso es súper importante entonces, el largo de puntada en nuestra collo de tela. Luego acá tenemos el arrastre diferencial. El arrastre diferencial es cómo avanzan los dientes de arrastre que tengo acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el arrastre diferencial? Bueno, muy importante, tienen que conocer su tela, el tipo de tela que van a coser en su collo de tela. Siempre lo debemos calibrar según el tipo de tela. Y funciona así. Tenemos desde 0.5 hasta el 2.0. ¿Y cómo funciona? Muy parecido a lo que es el nombre de acá en el largo de puntada. Según el tipo de tela, vamos a calibrar el arrastre diferencial. Si vamos a coser una tela delgada, fina, delicada, el arrastre diferencial lo vamos a colocar en 0.5, en 1. Ahí va, ustedes también tienen que conocer su tipo de tela. ¿Cómo conoce uno la tela? Al tacto, al peso. Así uno va conociendo las telas. Y lo vamos subiendo igual que el largo de puntada según el tipo de tela. Si tengo una light crowd pond en 1.5 porque ya es de un grosor intermedio. Pero si ya vamos a coser una franela o un polar, el arrastre diferencial tiene que estar más o menos en 2. Eso es súper importante. ¿Y por qué el arrastre diferencial es importante en la colluretera? Porque a la hora de que nosotros hacemos costuras, la colluretera tiende de repente a apretarse la puntada o a estar muy forzada. Y eso es por el arrastre diferencial. Es súper, súper importante que lo aprendan a usar y que ustedes vayan conociendo sus telas para que lo puedan ir calibrando. Ya, no todas las telas funcionan igual en las máquinas. Tanto como en una colluretera o en una overlock también, no funcionan igual. Entonces, tienen que ir conociendo sus telas y según el tipo de tela nosotros vamos moviendo el arrastre diferencial y el largo de puntada. Y van a ir notando cómo va cambiando la puntada. Va quedando una puntada mucho más profesional. Mucho más prolija también. Y ustedes lo van a ir notando porque la tela se va a arrugar, se va a fruncir, la cadeneta va a ir quedando más apretada, va a ir haciendo como especie de olas. Entonces, todo eso va a depender del arrastre diferencial, del largo. Ahora vamos por acá, por el frente de nuestra colluretera. Acá tenemos una especie de mapa, podemos decir, que es una ayuda memoria a la hora de la tela que vamos a pasar por nuestra colluretera. Acá arriba podemos ver esta polera que tiene como unas puntadas más suaves y es para las telas que son más delgadas. ¿Ya? Y acá veo todos estos números, ¿no es cierto? Que son la tensión del hilo que yo voy a poner según la tela que voy a coser. Entonces, si yo tengo una tela, por ejemplo, telas de punto que son más delgadas, telas elasticadas, me voy a fijar siempre en la configuración que tengo acá arriba. Pero si tengo telas que son más gruesas, por ejemplo, acá, el dibujo que tenemos acá abajo es para las telas que son más gruesas. Y la configuración de nuestros tensores va acá abajo. ¿Ya? Y pueden ver que, bueno, acá tengo los cuatro números, ¿no es cierto?, que van diferenciados por colores, que son. Los tres primeros son los de las agujas y el verde siempre es el crochet. Como pueden observar, siempre el verde funciona, siempre el verde está activo, ¿cierto? Pero en la coyeretera podemos coser con una, con dos o con tres agujas. Entonces, por ejemplo, acá tengo la aguja de la izquierda, la del centro, pero no tengo la aguja de la derecha. Entonces, por eso acá no está marcado el número, el número de la aguja de la derecha. Y así sucesivamente con todo lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, acá le está mostrando cuando cosemos con una aguja, en una tela más delgada, con una aguja, en una tela más gruesa. ¿Ya? Es, digamos, es una ayuda para cuando nos cuesta un poco ya configurar las tensiones del hilo. Luego de eso, acá tenemos este liberador de tensión. Tenemos el soft y tenemos el tie, que soft es para las telas que son más delgadas, más delicadas. Entonces, siempre lo colocamos acá. Pero si veo que la tela se me está arrugando mucho, o está haciendo esta especie de ola también, que pasa mucho en la coyeretera, liberamos la tensión y lo colocamos en tal. Para eso nos sirve esta perilla que tenemos acá, es un liberador de tensión. Entonces, ustedes tienen que siempre ir observando su costura. ¿Ya? Entonces, soft, para costuras más suaves o telas más suaves, y tag, para costuras más reforzadas o más apretadas. ¿Ya? Eso, bueno. Acá, bueno, nuestra coyeretera también tiene un brazo libre para hacer costuras tubulares, que es la parte que tenemos acá. Ahí podemos hacer costuras tubulares, para hacer las bastas, ese tipo de costuras. Por acá arriba, tenemos la presión del prensatela. ¿Ya? Esto también es súper importante. Siempre tenemos que tratar de que esté paralelo, esta parte que se ve acá, no sé si se observa bien en la cámara, que esté paralelo con la superficie de la máquina. ¿Cuándo voy a mover la presión del prensatela? ¿Ya? Siempre tiene que estar ahí como al centro, ¿ya? ¿Cuándo la voy a mover? La voy a mover hacia más, cuando las telas son más gruesas. Y la voy a mover hacia el menos, cuando las telas son más delgadas. ¿Ya? Y así, vamos a ir viendo la costura, cómo nos va a ir quedando. A lo mejor está muy apretada, a lo mejor liberamos un poco más la presión del prensatela, perdón. Podemos liberar la tensión de acá también con el soft o con el tie. Acá con la configuración de los tensores de los hilos, generalmente no se mueven mucho porque lo importante son estas piezas de acá, la rastre diferencial, el largo de puntada, el soft, el tie, la presión del prensatela. ¿Ya? Ahora, otro que es un punto importante en nuestra colluretera son las agujas. ¿Ya? En la colluretera, para nuestra colluretera, para nuestra colluretera Hanome, nosotros siempre debemos ocupar la aguja Schmitz. Ya, esta marca, nunca debemos ocupar la aguja que ocupamos para nuestra máquina de coser o para la ovelo, porque no le sirven a nuestra colluretera. ¿Qué nos va a pasar si nosotros colocamos una aguja que no corresponde a nuestra colluretera? Lo más común que pasa es que la puntada se nos salta, se nos cortan los hilos, se nos enredan los hilos, la costura no queda pareja y ahí ya comienza uno a estresarse, no sabe qué pasa, y es simplemente por la aguja. Muchos no conocen que la colluretera ocupa una aguja diferente. ¿Ya? Nunca, nunca le coloquen una aguja de su máquina de coser ni de su ovelo a la colluretera porque no les va a servir. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos diferentes numeraciones para nuestra colluretera. Tenemos la 8012, que es esta que tenemos acá, la 8012 que es para telas más delicadas o telas de punto más delicadas. Tenemos la 9014, que es para telas más gruesas. Y tenemos un surtido de agujas. ¿Ya? Esto es lo que ustedes pueden encontrar en nuestra tienda. ¿Ya? ¿Para qué? De verdad que es muy importante las agujas. ¿Ya? Cuando vayan a utilizar su colluretera siempre con la aguja correcta. ¿Ya? Y ustedes nos han visto en los videos que nosotros hacemos y les mostramos, siempre les recalcamos que una aguja tiene un máximo de 8 horas continuas de uso. ¿Ya? Las agujas después comienzan a perder el filo, comienzan a perder su filo en la punta. Entonces, es súper importante que siempre estén cambiando su aguja. Después que ya hayan cosido mucho tiempo con una aguja, la cambien para que no se les comience a saltar la puntada. Para que no comience la máquina a arrojar ciertos errores de costura. ¿Ya? Siempre con la aguja correcta, dependiendo del tipo de tela que vayan a coser. Y que la estemos cambiando después de un uso prolongado. ¿Ya? Si tienen dudas sobre las agujas o las partes de nuestra colluretera, vayan dejando sus preguntas para que después nosotras podamos ir respondiendo las dudas que ustedes tienen. Ahora vamos a pasar a un punto importante que es, ¿cómo nebramos nuestra colluretera? ¿Ya? Bueno, primero les voy a nombrar o a decir, como les dije al principio. La colluretera, acá tengo una muerta. Hace cuatro tipos de puntadas. ¿Ya? La colluretera podemos coser con tres agujas y cuando cosemos con tres agujas nos va a quedar así. ¿Ya? Ese es el tipo de puntada que nos va a quedar con tres agujas. ¿Ya? Y con los cuatro hilos puestos. Así nos va a quedar. Cuando sacamos una aguja, dejamos solo tres. Entonces, siempre, ah y ojo, siempre que vayan a coser con dos agujas, siempre retiren la aguja que van a sacar. ¿Por qué? Porque la aguja que quedó puesta se va a enredar con el crochet que tenemos abajo. ¿Ya? Siempre retiren la aguja cuando ustedes vayan a hacer, no sé, la costura con dos agujas. ¿Ya? Eso es súper importante que lo sé. Entonces, esta es la costura con dos agujas. Y, bueno, acá yo saqué las dos agujas, saqué la aguja del centro y me quedaron la del lado izquierdo y la del lado derecho. Pero entonces el tamaño con dos agujas puede variar si saco la del centro, la de la derecha, la de la izquierda. ¿Ya? Y así se ve por atrás. También la colluretera puede coser con una aguja y dos hilos. ¿Ya? Queda así la costura y generalmente esta costura la ocupamos cuando hacemos lencería, pegamos elástico, ocupamos esta puntada. Porque es más delicada también. ¿Ya? Queda así. Y la cuarta puntada es una puntada ya más decorativa. ¿Ya? Que es esta puntada que generalmente la vemos en la ropa deportiva, en las poleras de jersey, para darle otra terminación. Y es simplemente la costura que se ve, a ver, acá se ve mejor, la costura que va por abajo, colocamos la tela al otro sentido y queda por arriba. Solo eso. Y la costura que da, la costura de las aguas queda por arriba y la cadeneta, o sea, perdón, por atrás, por el revés de la tela. Y la costura del crochet o de la cadeneta queda por arriba, entonces esto nos sirve como una puntada decorativa en nuestras prendas. ¿Ya? Entonces ahora sabemos que nuestra coyotera no hace solo un tipo de puntada, ¿ya? Tenemos cuatro puntadas diferentes que podemos utilizar en nuestra coyoretera. Y le podemos sacar más provecho, más partido, hacer prendas diferentes, sacarle más provecho a sus diseños también. Ahora vamos a aprender a enhebrar nuestra coyoretera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo enhebramos nuestra coyoretera? Ahora, siempre vamos a enhebrar la coyoretera de izquierda a derecha. Siempre vamos a partir enhebrando por las agujas, ¿ya? Agujas de la izquierda hacia la derecha y por último enhebramos el crochet. Acá, no sé si se puede ver en la pantalla, tenemos también un mapa de enhebrado. ¿Ya? Y acá también tenemos lo que yo les nombré o les mostré acá en las telas, cómo queda la costura cuando cosemos con una, con dos o con tres agujas, ¿ya? Entonces la máquina también siempre nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo debemos hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo enhebramos nuestra máquina? Lo voy a poner de pie por este hilo. Entonces, tenemos el hilo, siempre nos vamos a ayudar con las pinzas, que esto viene dentro de los accesorios de nuestra coyoretera. Vamos a enhebrar de adelante hacia atrás. Ahí. Y bajamos. Vamos a pasar por este gancho que tenemos acá. Acá, antes de seguir, tengo que decir que siempre, que enhebren su coyoretera, siempre lo deben hacer con el prensatelas arriba. Nunca cuando estén enhebrando su máquina o su coyoretera, cualquier máquina, overlock, recta, coyoretera, siempre lo deben hacer con el prensatelas arriba. ¿Por qué? Porque acá tenemos los tensores. Entonces, si yo bajo el prensatela, los tensores se van a cerrar. ¿Ya? Entonces, yo al pasar el hilo, el hilo no va a pasar por el tensor y va a quedar suelto a la hora de comenzar a coser. ¿Ya? Entonces, me fijo que el prensatela esté arriba, ¿no es cierto? Entonces, está arriba, lo tenemos arriba. Y comienzo a enhebrar. También, para asegurarnos, podemos dejar los tensores en cero. Y así tenemos los tensores aún más abiertos. ¿Ya? Entonces, tomo, ahora que ya vi que los tensores estaban abiertos, el prensatela arriba, sigo, las flechitas, bajo, sigo la flecha, paso por acá, entonces me está diciendo que tengo que subir, subo, me está diciendo que tengo que hacer esto, la flecha, paso, y como voy a enhebrar la aguja de la izquierda, voy a pasar por este ganchito que tenemos acá. O sea, los hilos siempre tienen que ir súper ordenados, ya, por eso acá tenemos varios separadores también. Entonces, ahí, pasamos para allá y vamos a enhebrar. Ahora, si quieren, podemos bajar para el prensatela para tener más espacio y en... Ya tengo la primera aguja enhebrada. Vuelvo a subir el prensatela, que no se nos olvide, yo lo bajé solo para tener más espacio para enhebrar la aguja. Entonces, arriba volvemos a hacer lo mismo de delante, pasamos para atrás y nos devolvemos, yo ya lo tengo enhebrado. Y de nuevo, pasamos por este gancho que tengo acá, paso por el tensor, sigo la flecha, paso por acá, sigo, paso, de nuevo recuerden que acá los hilos tienen que ir siempre muy ordenados y enhebro la aguja del centro. Y vamos por la última aguja. Es muy fácil de enhebrar la colluretera. Si ustedes tienen overlock, les va a resultar muy, muy fácil enhebrar la colluretera. Y hacemos el mismo camino. Subimos, bajamos, pasamos por acá, ordenamos los hilos acá, la bajada para la aguja. Tomamos y, si tiene pelusa el hilo, lo cortamos. Y, enhebramos. Si tienen dificultad para enhebrar las agujas, también nosotros tenemos un enhebrador. ¿Ya? De agujas para, bueno, la obra, la colluretera o la máquina de coser. ¿Ya? A mí no me cuesta enhebrarla, así que prefiero hacerlo a mano, pero si tienen dificultad, como tenemos tres agujas, si con una a veces nos cuesta, tenemos este accesorio que es muy útil a la hora de enhebrar. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos las tres agujas enhebradas. Y, por último, vamos a enhebrar el crochet. ¿Ya? Tomamos el hilo. Perdón, por acá. Ahí. Bajamos. Ahí. Acá se tienen que fijar que tenemos un ganchito y tiene que sonar al pasar el hilo. Bueno, paso. Y vamos a poner esto. Vamos a mover el volante y vamos a poner aquí, lineal, estas tres piezas que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Ya? Y pasamos el hilo. ¿Ya? Luego acá tenemos el crochet. ¿Ya? Y vamos a tomar esta pieza que tenemos acá. Y va a salir el crochet. ¿Ya? Acá pueden ver que tenemos este ganchito. ¿Ya? Tenemos que pasar el hilo por ahí. No sé si se puede apreciar muy bien. Porque está un poco escondido. Y ahí pasó. ¿Ya? Lo pasamos de atrás hacia adelante. Siempre ayúdense con las pinzas para enhebrar el crochet. Tomamos. Ahí. Y enhebramos el crochet. Listo. Y ahí ya tenemos enhebrada nuestra collaretera. Y ahora recuerden que lo movimos, ¿no es cierto? Para que saliera el crochet y lo pudiéramos ver y enhebrar. Ahora lo tenemos que devolver. Listo. Ahí ya lo devolvimos. Dejamos el hilo tal cual. No lo subimos ni nada. ¿Ya? Entonces, cierro la tapita. Vamos a regular acá los tensores porque los dejamos en cero. Entonces, si los dejamos en cero, la puntada nos va a quedar muy floja. Muy suelta. Entonces, lo vamos a colocar en tres. Y ahí ya está listo. Entonces, ¿cómo comenzamos la costura de nuestra collaretera? Les voy a mostrar en esta misma tela. Tengo la tela, ¿no es cierto? Le hago el doblez. Y la coloco. Siempre tienen que comenzar a coser en la collaretera con la tela puesta. Con un poco de tela pasada, ¿ya? Para que los hilos no se vayan a enredar. Bajo el prensatela, me voy a percatar que el arrastre diferencial sea el adecuado para el tipo de tela que yo voy a usar. El largo de puntada lo vamos a dejar ahí en tres. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Ya? Y comenzamos a coser. Siempre verifiquen que todo esté ok para comenzar. A coser y ahora vamos a hacer la costura con tres agujas. Comiencen lento. Por eso no es necesario coser apurados los hilos que van por acá van a terminar de salir solos después. ¿Vieron? Ahí ya están afuera. Pueden ver que la puntada no se nos saltó, tampoco la tela se nos recogió, se nos apretó la puntada. Porque antes de comenzar a coser verificamos que el arrastre diferencial fuera el adecuado, el largo de puntada el adecuado, la aguja también fuera la aguja ideal para el tipo de tela. Y ahí pueden levantar el prensatela. Dar un par de puntadas. Y por acá por el costado tenemos un cortador de hilo, así que es más fácil. Y ahí ya tenemos una costura con nuestra colloretera, con tres agujas y cuatro hilos. ¿Ya? Ahora. Y así es como queda por la parte de atrás. ¿Ya? Creo que nos están preguntando cómo se hace la costura decorativa. ¿Así es? ¿Sí? Ya. ¿Cómo se hace la costura decorativa? Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo mi tela por el derecho, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que la tela me quede, mi costura decorativa me quede por el derecho de mi tela, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar la tela de esta manera, ¿no es cierto? Pero antes yo cosí así, ¿no es cierto? Así. Entonces ahora voy a coser al contrario, así. Entonces, esta costura nos va a quedar por el derecho de nuestra tela, ¿ya? Se los voy a mostrar. Entonces el doblez queda por arriba de nuestra colloretera para poder hacer esta costura decorativa. Bajo el prensatela y ahí hago el doblez. Levanta el prensatela para que los hilos se liberen. Y pasen fácilmente y después pueda cortar. ¿Ven? Así queda por el revés. Y así va a quedar por el derecho de nuestra prenda, digamos. ¿Ya? Así funciona. No sé si hayan dudas, otras dudas. Vamos. Vamos a ver ahora a sacar una de las agujas y cómo la hacemos. ¿Ya? Tengo que arreglar las agujas abajo. Vamos a sacar la aguja del centro. ¿Ya? Siempre cuando saquemos la aguja la debemos tomar porque la aguja tenemos que tener precaución que no se nos vaya para abajo de nuestra máquina. Entonces, vamos a cortar el hilo. Y lo vamos a retirar, ¿cierto? Y vamos a sacar la aguja del medio. Con mucha precaución que no se nos vaya a caer la aguja. ¿Ya? Listo. Ahí sacamos la aguja del centro. Y podemos coser en otra tela. Vamos a ver cómo nos queda la costura acá en esta light crowd bond. Ahí. Y como cambiamos la tela, ¿no es cierto? Vamos a verificar el arrastre diferencial. Lo tenemos en 1.5. Entonces, esta tela es más o menos del mismo grosor que de la que estábamos cosiendo anterior. Es largo de punta. Está adecuado para este tipo de tela ya. Y cosemos. Y la aguja, la puntada, perdón, queda perfecta. ¿Ven cómo queda la diferencia con dos agujas? Y ahora lo vamos a hacer en una tela que es más gruesa. Es un polar. ¿Ya? Generalmente uno de la colletera cose con dos agujas o con tres muy poco porque queda más, queda una costura más tosca, digamos, más para ropa deportiva, a lo mejor para abusos. Entonces, si acá yo tengo un polar, tenemos que saber que vamos a cambiar el arrastre diferencial. ¿Ya? Lo tengo acá, porque el polar es una tela mucho más gruesa. Lo vamos a mover a dos. Voy a hacer una prueba. Si veo que la tela se me recoge mucho, puedo mover acá la presión de en prensa tela. Pero si la tela fluye bien, no se recoge, no es necesario moverlo. Lo movemos siempre cuando veamos este tipo de diferencias en nuestras prendas o en la tela que estemos cosiendo. Si vemos que la tela se está recogiendo mucho, se está apretando mucho la costura, vamos viendo si vamos cambiando el liberador de tensión, la presión del prensa tela, o también a veces cambiar la aguja, una aguja más gruesa. Siempre eso va a depender del tipo de tela y cómo les vaya quedando la costura. Pero si la máquina funciona perfecto, como ya la tenían configurada, no debemos cambiar nada. Pero en esta ocasión sí vamos a cambiar el arrastre diferencial porque vamos a coser un polar. ¿Ya? Y el largo de puntada lo vamos a alargar también un poco más, porque es una tela mucho más gruesa. Entonces la máquina necesita más fuerza para pasar, para coser. Vamos a colocar el polar, bajamos el prensa tela, y cosemos. Verifico que la puntada no se me esté saltando, si no se me está saltando estamos ok, seguimos cosiendo. Y ya al final, levanto el prensa tela, coso un poco más para liberar los hilos, y corto. Listo. Veo cómo me quedó la costura, queda perfecta. La costura, atrás igual, acá no se nos apretó, entonces quedó bien en soft. Si vemos que acá se nos aprieta la costura, la podríamos haber cambiado tal, pero en esta ocasión no nos pasó eso, entonces está perfecto. Bueno, y eso es lo que debemos saber en nuestra collaretera cuando somos principiantes, cuando nos compramos nuestra collaretera. Es lo básico que debemos saber, es súper importante que conozcan su collaretera, ya, conozcan cada parte, conozcan cómo se configura la collaretera, ya. Cuando una vez ya saben cómo configurar su collaretera, con las agujas que son correctas, le van a dar un mejor uso y sacar mucho más provecho. Hay muchas personas que le tienen miedo a la collaretera, que nunca les funciona, se enredan, no saben cómo solucionar los problemas. Yo, a mí, me costaba mucho la collaretera, le tenía miedo, digamos, como se dice, la jefe dice que me da miedo ocuparla, pero no, ya. Debemos conocerla primero antes de ocuparla, por eso es súper importante que hagan siempre el curso de uso y manejo, lean el manual de instrucciones, todo lo que trae, para qué sirve, si no saben. Siempre nosotros acá en Janome estamos dispuestos a ayudar sobre sus problemas, ya, pero importante que sepan cada parte de su collaretera. Yo sé que esto les va a servir mucho a la hora de comenzar sus proyectos, sus emprendimientos ahora, ya, la collaretera es una máquina que tiene una amplia, es súper versátil, pueden hacer prendas, emprender, la lencería, ropa deportiva, todo lo que ustedes quieran pueden hacer con su collaretera para dar las terminaciones mucho más profesionales, ya. Y dejen todas sus dudas, sus preguntas y nosotros les vamos, el próximo jueves, vamos a rescatar todas estas dudas y todas estas preguntas que tienen y el próximo jueves vamos a resolver todas estas dudas y preguntas porque todo lo que vamos a estar haciendo en vivo y mostrando todas nuestras máquinas, pero este mes en específico vamos a mostrar la collaretera, ya. El próximo en vivo que vamos a mostrar el próximo en vivo que vamos a mostrar el pie de caracol, ya, que es un accesorio que nos sirve mucho. Ay, perdón. Siempre me preguntan mucho por este accesorio, para qué sirve el pie de caracol, o a la gente a veces se compra la curatera pensando que va a ser esta terminación automáticamente, ya. Este es el vivo, o a esto se le llama vivo, ¿no es cierto? El collorete también se le llama, a esta terminación en nuestras prendas, este es una camiseta de bebé que está hecha con el pie de caracol, con la overlock, pero toda la terminación está hecha con nuestra collaretera y como lo pueden ver, una terminación muy profesional, ya. Y podemos hacer esto, y esto, este vivo, este collorete se hace con este pie, con el pie de caracol. Entonces, el próximo jueves yo les voy a enseñar cómo se utiliza, cómo cortamos la tela, cómo cortamos el collorete, o el vivo, perdón, que se le coloca a la prenda, ya, para que sepan cómo se utiliza, ya. Y le saquen el provecho, porque hay muchas personas que se lo compran, y nunca lo usaron, porque, claro, se ve un accesorio grande, pero es muy fácil de usar a la hora de que nosotros lo conocemos bien, y sabemos utilizar nuestra collorete. Así que los dejo a todas y a todos invitados el próximo jueves a nuestro en vivo de Janome Chile, y nuestro video va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube de Janome Chile, por si lo quieren volver a ver, o si tienen dudas o preguntas, también nos pueden dejar ahí, y nosotros los rescatamos para los siguientes en vivo, podemos responder. Nos vemos en una próxima ocasión.